El IBEX 35 ha cerrado con subidas del 0,2% por encima de los 10.400 puntos. El selectivo está pendiente de los resultados empresariales que se presentan esta semana. Precisamente serán los bancos los que capten la atención de los inversores. Este lunes el sector financiero ha brillado con luz propia con alzas superiores al 1%. Banco Sabadell ha liderado estas subidas. El culebrón de las autopistas españolas también ha vuelto a vivir otro foco importante en la sesión. Avertis repuntó un 0,3% mientras que ACS cedió un 0,1%. Además, Grifols ha liderado las pérdidas mientras que Acerinos se ha dejado un 0,6% tras recibir un revés por parte de los analistas de Citigroup. IAG también ha cotizado con caídas de más del 0,5% arrastrado por los resultados de Ryanair. Asimismo, el mercado está pendiente de la reunión entre los países de la OPEP y Rusia para discutir sobre el cumplimiento de los recortes de producción acordados. En el mercado de divisas, el euro ha vuelto a marcar otro máximo de dos años en su cambio contra el dólar. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamania.com.